El pasado sábado 4 de mayo fue beatificada en la Basílica de Guadalupe en México, Concepción Cabrera de Armida, que se convierte oficialmente en la primera laica mexicana en ser elevada a los altares. La nueva beata se caracterizó por tener varias facetas en su vida, entre las que destacan ser madre, esposa, mística y escritora. La ceremonia de beatificación fue presidida por el cardenal Ángelo Béchoux, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, y participaron más de 80 obispos. Previo al inicio de la misa, se realizó el rito de beatificación, en la que se leyó la carta apostólica, enviada por el Papa Francisco. Posteriormente, fue llevada en procesión hacia el altar una reliquia de la beata, la cual era una venda con su sangre. Esta reliquia fue presentada por su nieta, la hermana Consuelo Armida, y Jorge Guillermo Treviño, la persona que recibió el milagro por su intercesión. Pero también en El Salvador, los miembros del apostolado de la cruz lo celebraron a lo grande. Donde se develó una imagen de la nueva beata, simultáneamente a la develación realizada en México. Seguido de esto, el cardenal Gregorio Rosa Chávez celebró una santa eucaristía, en acción de gracias por la beatificación de Concepción Cabrera, y destacó en su humilidad las virtudes y vida ejemplar de esta beata. Está en el centro de esta historia de hoy. Una mujer que era de familia acomodada. Aquí estamos en un terreno, le vivió una familia millonaria. Se compró el terreno a la asamblea y construyó una biblioteca. Y este edificio, este auditorio. Interesante estar aquí. En un lugar donde, pues, todo el mundo tiene derecho a venir. Y ahora vino aquí Conchita. Cosa curiosa, ¿verdad? Pero vino para quedarse, para quedarse en nuestros corazones, para marcar nuestra vida, predicarnos cómo se vive el bautismo, siendo laico o laica, o siendo consagrado o consagrada. A mí me admiran muchas cosas de esta mujer. Algunas la dijeron hoy en la misa que vimos por televisión. Primero, una mujer que estuvo atenta a los señales de Dios. Sin duda alguna, esta nueva beata se convierte en un ejemplo de santidad para la Iglesia Católica Universal. Con imágenes e informe de Emilio Ramírez, para Informativo TVK.